Pero a mi no Eso, fiesta Eso Ahí me eché como tu mio carajo Como tu primo tracheta A la temperatura Arriba de manos Arriba de manos así Arriba De pie Eso, cintura, cintura Eso me eché Vamos Ay, coño, me estoy alcanzando ya Vamos, Berichel Vamos, Berichel Venga, venga, venga Eso, eso, eso Arriba Eso, Berichel Aplausos Ahí vamos Eta Eta Y venga, ven Enganchin